Y este es tu grupo Pesadilla De ustedes Revilla No me finjas y me mientas, te lo pido por favor Simplemente por mirarte, te atigano mi dolor Porque tienes un amante, yo sé que esa es la verdad Esa pena me castiga cada día al despertar Amor diamante Amor diamante es el amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón, te quiero mucho, no te puedo compartir Yo no te puedo compartir Y desde la Universidad de la Cumbia ¿Cómo la goza? Martín Morales Esta aventura absurda que te llena de emoción Ya como verás que todo fue tan solo una ilusión Y al verse arrepentida a mis brazos volverás Pero ya será muy fuerte, será tiempo de llorar Amor diamante Amor diamante es el amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón, te quiero mucho, no te puedo compartir Amor diamante es el amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón, te quiero mucho, no te puedo compartir Que no te puedo compartir No te puedo compartir Amor diamante es el amor que estás tratando de vivir